Y en este momento, ¿quién es la persona que nos está dando una ventana al mundo entero? Es Milena Warthorn, ya está con nosotros, una tremenda cantautora, con una música, con una fusión que realmente nos llena de emoción y de orgullo. Milena, qué gusto tenerte por fin aquí en el programa. Muchas gracias Stephanie por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. A nosotros también, felices también porque estás con nueva canción con la nena que ya tenemos el audio, que lo pueden escuchar por supuesto en YouTube, pero el videoclip de la nena, ¿cuándo llega Milena? El videoclip de la nena está por llegar muy pronto, realmente les estamos preparando y yo creo que va a ser un videoclip que va a dar mucho que hablar en el sentido tal vez de que creo que va a haber un antes y un después con este video a nivel audiovisual en todo mi proyecto y estoy feliz, estoy emocionada, estamos haciéndolo con mucho cariño, con el mensaje que tiene la canción que es un mensaje de superación, de empoderamiento y queremos transmitir eso también a través del video. Porque es una mujer empoderada y fenota. Y nos encantaría que nos regales un poquito de tu voz a capela si nos puedes cantar un poquitito de la nena. Claro que sí, justo te contaba que estoy un poco ronquita, pero vamos a ver cómo sale. Sí, pero igual es tu voz. Vamos a ver cómo sale, a ver. ¿Dónde está mi nena la que manda y siempre se mienta al sol? A la nena la conozco yo, yo la llevo dentro. Ay, mi nena linda, no te apagues, por favor. Ahí estamos aquí. Dios mío, que disfrutando aquí este talento, qué honor, qué bella voz tienes, Milena. Y sobre todo muy distinta y eso es un sello tremendo que te da hacia tu carrera. Y todo lo que has construido en tres años, 2018 te presentaste a los cuatro finalistas, estuviste ahí, fue algo corto, pero algo que pegó, que hizo su semilla, su siembra y poco a poco conseguiste cada vez más. Sí, realmente ponerme a pensar, a veces no sé si es mucho tiempo, un poco tiempo, tres años, pero es como igual, ¿no? Hace tres años mi vida tal vez era bastante distinta a lo que es ahorita y como poco a poco a veces la vida también te pone estas cositas, no ponte el tema de los cuatro finalistas, que fue una participación corta, que pensé que no había trascendido mucho, pero luego como el año pasado volvió como a hacer noticia por el tema de mi video de cumpleaños y luego en la voz Perú y son cosas como medio chistosas, ¿no? Que pasan y que pues me han ayudado a estar donde estoy ahorita. Y que luego volviste a la voz Perú y gracias a esa audición tremenda también que tuviste, que llegó a ser viral en muchos países, no solo acá en Perú, en Bolivia, en otros países latinoamericanos. Sí, sí, ha sido toda una locura para mí el año pasado, ha sido un año que también yo creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? En mi carrera por el nivel de exposición que pude tener, gracias a las redes sociales primero, también solté mi primera canción propia, Agua de Mar, que fue viral en las redes y luego estar en la tele, luego mi mashup meruano y todo lo que me ha pasado, muchas marcas también se unieron a mi familia de mi proyecto y estoy muy agradecida, feliz por las oportunidades y con muchas ganas este año de seguir haciendo música, de presentar creo que también por todo este tiempo que vengo trabajando y vengo aprendiendo, yo siempre he pensado que he madurado y estoy madurando con mi proyecto, mi proyecto ha empezado tal vez un poco en exploración sonora y un poco cómo hacer esta fusión, pero también al mismo tiempo yo estaba explorando quién iba a ser Milena y qué cosa quería hacer, porque bueno, yo he empezado a los 18 y todavía estoy en una etapa creo de madurez y pues nada, con muchas ganas de decir muchas cosas. Sí, claro que sí, con 21 años Agua de Mar se volvió totalmente viral, ahí estamos viendo también el video y nos da mucho gusto porque se nota ahí toda la gente que está escuchándote y que reconoce tu talento Milena y que se vienen muchas cosas más, ahora estás con la nena y cuéntanos si vas a hacer un nuevo álbum o vas a ir con canción tras canción. Bueno, por ahora no quiero tampoco revelar todo nuestro plan macabro que tenemos ahora este año, pero sí, sin duda estamos preparando mucho material, lo que sí puedo contarles es que tengo, quiero decir muchas cosas, quiero ahora a través de mis letras también como, creo que mi proyecto es bastante conceptual, tiene un mensaje bastante fuerte, que también es un mensaje social, de representación y quiero todo eso plasmarlo a través de mis letras para que todo vaya como juntito, ¿no? Entonces, nada, igual siempre con bastante onda, bastante juvenil, bastante fresco, como es mi marca del pop andino, sin duda. Justamente el pop andino, ¿no? Este género que no lo conocíamos antes y Milena Huerta andino lo creó y dijo aquí está. ¿Para ti qué significa pop andino? ¡Wow! Pop andino yo creo que al final la conclusión es que pop andino soy yo. Termino siendo Milena porque realmente al final mi música es fusión, ¿no? Música fusión de música andina con música pop, reggae, fusionado también como un poco de ahora lo urbano, estoy ahí metiéndome un poquito a la rumba con esta canción, pero y es algo que, o sea, yo te mentiría si te digo yo he creado el género de la fusión porque obviamente yo tengo referencias de otros artistas que admiro y que escucho, ¿no? Acá de nuestro país que vienen con esta lucha de poder llevar nuestro folclor tal vez a muchas más partes del mundo, pero creo que esta marca pop andino y la manera en la que lo estamos presentando, considero que mi proyecto es bastante centennial, ¿no? Que ha empezado bastante diferente tal vez a otros, me he hecho conocida en las redes en una época de pandemia, yo en mi cuarto haciendo mis videos, con las cositas que tenía ahí, ¿no? Entonces, nada, pop andino al final viene a ser mi marca total y así mañana fusione folclor con, no sé, ranchera, va a seguir siendo pop andino porque va a tener la marca de Milena y eso es, creo que la gente lo ha interiorizado bastante, ¿no? Definitivamente a lo largo del tiempo, escuchar pop y música andina, la verdad que probablemente casi nadie se lo imaginaba junto y tú fuiste alguien visionario que dijo, yo sí, sí creo en esto. Cuéntanos, de repente, ¿qué fue lo más difícil para ti de que te hayan dicho con respecto a este género? Claro, yo creo que, o sea, a ver, o sea, con el pop que yo he crecido y el pop que trato de tal vez difundir o poner y la esencia, o sea, no solamente a nivel sonoro, sino también a nivel visual, a nivel conceptual, yo he crecido mucho con, siempre lo veo, soy una chica bien Disney Channel, ¿no? que veía esas películas. Hannah Montana, seguro. Soy una chica que ha sido fan, no sé, de One Direction de esa época, de Katy Perry, o sea, me gusta, es con la música de ellos con la que yo he aprendido a cantar probablemente, entonces juntar ese, parecía como dos mundos opuestos, ¿no? El mundo andino con todo este mundo de las superestrellas, de uno de los artistas, Ariana Grande y eso. Claro que sí. ¿Cómo lo juntas, no? Como en qué momento hay una intersección en la que puedes decir esto es pop andino y creo que al final me di cuenta que yo misma y, o sea, todas las personas de mi generación que tienen, que se identifican conmigo, que tal vez tienen las raíces andinas, o sea, yo también un concepto que siempre digo con mi proyecto es el concepto de las identidades nuevas, las identidades mixtas, ¿sí? Claro. Porque pues al final todos somos una mezcla y creo que mi fusión llega a ser yo misma, ¿no? Como juntar esta parte de mí, mis raíces, con lo que a mí me gusta, con lo que yo he crecido, porque yo no he crecido, se podría decir, o sea, yo tengo la raíz andina más por parte de mis papás, ¿no? Todo lo que mis papás me han enseñado, porque yo he crecido y he nacido aquí en Lima, es como yo me he sentido cerca, ¿no? A mis raíces andinas, entonces volver a ese lugar que, este, a la raíz de mis abuelos, de mis padres, pues a través de mi música ha sido el mejor regalo y sin duda ha sido la manera al final de incluir realmente y yo misma identificarme como una mujer andina que tengo la raíz y celebrarlo sin miedo, sin miedo al que dirán y pues esa es más o menos la búsqueda de todo mi proyecto. ¿Y qué es lo que le quieres decir a todas las personas que nos están viendo y de que han seguido también tu carrera a lo largo de esos tres años? Bueno, decirles que gracias, gracias por creer en mi proyecto, gracias por creer en mis sueños, en mi talento, realmente decirles que me estoy, sigo preparándome, sigo esforzándome y pues más con esta canción que dice la nena que siempre sigue intentándolo, sin duda yo voy a seguir intentándolo y voy a seguir dando pasito a pasito y mi objetivo es dar mi granito de arena para que al final, pues nuestra cultura pueda llegar a muchos más oídos y con eso llevar la voz creo de toda mi gente, de la comunidad andina y pues eso. Gracias, gracias Milena por estar con nosotros, de hecho nos ha encantado tenerte, el tiempo se nos hace corto, pero antes de irnos por favor queremos que mandes un súper saludo a nuestro canal Nativa, nos conecta por favor, si puedes hacerlo. Claro que sí, muchos saludos al canal Nativa, nos conecta, un besote muy grande.